Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta relativa al plan del Uruguayo en relación con la caza, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Grupo Parlamentario Podemos-Aragón. Señor Escartín, ¿tiene la palabra? Buenos días. La Consejería de Desarrollo Rural tiene previsto mantener el actual plan del Uruguayo y, como tiene previsto, armonizarlo con las restricciones a la caza. Gracias. Señor consejero. Señor presidente, muchas gracias. Señor Escartín, este decreto está en instrumentos en revisión y, bueno, le comento los detalles a continuación. Señor Escartín. Gracias, presidente. Bueno, de momento anunciaron que están en suspenso las restricciones a la caza ante la quejada de los cazadores. Hay unas áreas críticas que están definidas en el Plan de Conservación del Uruguayo, que es algo que es una obligación legal, que está aprobada en estas Cortes y que exige que se limite entre el 15 de diciembre y el 31 de agosto, pues unas zonas muy concretas, que se pueden modular luego en los planes anuales y que contemplan la realización de batidas siempre por debajo de la cuota de 1.600 metros. Hay que decir que quedan muy pocos ejemplares vivos, quedan apenas varias decenas. En Aragón están las comarcas de Rivagorcio y del Sobrarbe, en algunas zonas de los baies occidentales de la Jacetania. Y la realidad es que en la última década prácticamente ha descendido el Uruguayo en un 30%. Esto es un problema por el cambio climático, por la pérdida de espacios naturales y la cantidad de infraestructuras que tienen que ver o bien con la caza o bien con el esquío o la propia molestia que supone la actividad humana y también por el escaso éxito reproductor de la especie en sí misma. Quiero recordar que este plan del Uruguayo empezó mal hace ya seis años. El PSOE no contó con la gente, hubo 20 alegaciones, no hubo ninguna de la Federación de Caza. Esto sí lo quiero recordar. Y seis años después del inicio de la tramitación nos encontramos con un conflicto en la zona. Entonces, lo primero que yo quiero destacar es que este Gobierno de Aragón actual, el del PSOE y Chunta, apueste por la participación de la gente del territorio y no se dé en conflicto. Es decir, que me gustaría saber si tiene previstas reuniones con los implicados para permitir que la actividad cinegética sea compatible con la conservación de esta especie, que es lo que queremos todos. Para eso yo creo que es muy importante que haya un asesoramiento técnico e información a los propios cazadores. Y les voy a explicar por qué. Los cazadores, al menos lo que leímos en la prensa, y me imagino que en las reuniones que han tenido con la Dirección General de Gestión Forestal, también lo habrá recibido el Gobierno de Aragón, dicen que las restricciones, las áreas críticas que se ponen para conservar el urogallo, al final acaban suponiendo que hay muchos más jabalíes y que se comen los nidos. Total, que el plan de conservación va a acabar con el urogallo, y eso no es verdad. Eso no es así. Eso no es así y hay diferentes trabajos que lo dicen. Hay un trabajo reciente que habla de la predación de los nidos de urogallos en los Pirineos catalanes. Analizaron 33 nidos monitorizados con cámaras. Pues bien, solamente el 36% fueron depredados y ninguno por jabalí, ninguno. Hay otro estudio de los urogallos en los Alpes que también dice que la predación supone el 18% de la causa del declive de la especie. Es decir, que no hay estudios que digan que el jabalí se carga los nidos del urogallo. Y eso se lo tienen que explicar a los cazadores para que no pase esto. Hay que decir que solamente las áreas críticas ocupan el 5% de todos los cotos que hay en Huesca, que son 13.000 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Y bueno, pues me gustaría que nos diera detalles de lo que tiene previsto hacer con el plan del urogallo y sobre todo con la gente del territorio. Gracias, señor diputado. Señor consejero, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Vamos, desde luego lo que quiero dejar claro, o sea, la voluntad de este gobierno y de este consejero es proteger el urogallo. De hecho, el Consejo de Gobierno se aprobó el decreto. Es una especie vulnerable, sensible al hábitat. Y desde luego no hay ninguna duda. Y quiero dejarlo claro cuál es la intención, ¿verdad? Ahora, yo lo que la verdad es que no... Y la verdad es que yo creo que viene muy bien esta pregunta porque esta mañana me sirve, yo creo, si me permiten, de ejemplo de la importancia que tiene efectivamente la participación. Claro, yo lo que sí me lleve una sorpresa cuando a finales de noviembre, en una visita que hice a Bielsa para ver sobre todo la zona del parque de Orbesa de esta parte, pues la verdad es que me dijeron lo que usted me acaba de decir, ¿no? Que me iba a cargar con este decreto, permítanme que lo diga así, que me iba a cargar el urogallo. La verdad es que me llevé una sorpresa porque pensaba que se había contado, pues, en fin, que con la zona, que había habido ese proceso de participación. Y, bueno, la verdad es que también lo interpreté, en primer término, como una cuestión de cazadores y proteccionistas del urogallo. Yo, la verdad es que me quedó claro en esa visita que realmente quienes me decían esto realmente querían proteger el urogallo o quieren proteger el urogallo. Por lo tanto, a ver, yo la situación que tenemos es que efectivamente lo ha descrito usted perfectamente, es decir, que creo que no hay que añadir nada porque, en fin, todos los datos que ha dado son exactamente así. Sí que se cuestiona que, efectivamente, si el jabalí da la... quizá no es tanto... Bueno, quizá hay que ver que también estamos en una posible situación de superpoblación. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es, creo, lo que se debería haber hecho, que es un proceso de participación más intenso con el territorio. Se han mantenido ya ocho reuniones. Yo creo que se ha hablado con... en fin, se ha estado en todos los municipios, se ha hablado con todos los interesados, cazadores y no cazadores. Y en estos momentos, en base a esta información y también con los datos que se recopilen durante los próximos meses, con los estudios de seguimiento de la población previstos, pues lo que haremos es tomar una decisión y ver si se revisan estas cuestiones. Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta...